Vale, a ver, esto se está cocinando, estupendo, y esto por aquí, perfecto, ya estoy preparando la comida de... ¿Eh? ¿Quién me ha tocado? ¿Has oído eso? ¿Quién me ha tocado? ¿Hola? ¿Por qué hay un bus ahí? ¿Por qué ha llegado un bus a casa? ¡Ostras! ¡Jardy! ¡Jardy! ¡Ay! ¡Ha puesto los pósters de nuestros libros! ¡Y el nuevo libro que justo ha salido hoy lo ha puesto! Oye, ha quedado súper chulo, ¿eh? Bienvenidos a la escuela, Brandy. Oye, este libro empieza bastante parecido a esto. Aparece un bus en casa... No, no creo que... No, no, no. ¡Jardy! ¡Oye, ¿dónde estás? ¡Jardy! ¡Jardy! Aquí en tu habitación. ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué pasa? Oye, ¿no has escuchado en la bocina de un bus que hay ahí abajo? Pensaba que había su imaginación. Pues no, no, no. Opa, está pasando justo. ¿Has puesto los pósters de los libros hoy, no? Eh, sí. Aquí quedan bonitos. Quedan súper chulos. Pero ¿has puesto el del último libro hoy? Sí, claro. Es que ha salido hoy. Es verdad. Entonces, eso quiere decir... No lo entiendo. A ver. Eh, es que hay un bus en la puerta, parecido... ¿Cómo que hay un bus en la puerta? A ver. Sí, mira, a ver si se ve desde... No, desde aquí no se ve. Creo que desde mi habitación se ve. A ver. A ver, un momento de tu habitación. Eh, no. Sí, se ve ahí. ¿Lo ves? ¡Oh, es verdad! ¡Hay un bus en la puerta! Y no lo entiendo porque el libro de Trollardia, atrapados en la escuela, empieza igual. Y viene un bus y nos recoge, nos lleva a la escuela Brandy. Te acabo de robar el pan. Oye, ¿me puedes dar el pan? Que venía a recogerlo. Es que yo no tenía, yo tengo pan. Ah, pues dame la mitad. Eso es. Venga. Compartir es vivir. Bueno, sabemos que no pasa lo mismo que en el libro porque yo tengo mucho pan en el libro. Es verdad. Es verdad. Pues venga, probamos. Vamos a subirnos al bus a ver qué pasa. Un momento, un momento. Dame un segundo. ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Por qué entras a mi baño? Un momento. Vale, perdón, disculpa. ¡Está ocupado! ¿Podrías usar tu baño asqueroso? Ay, ya está. Un momento, tiro de la cadena. Listo. Vale, ya podemos ir, ¿eh? Venga, vamos, que se está esperando el auto busero. Es que no voy a ir indispuesto a ningún lado. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Nos subimos al bus y a ver qué pasa, ¿eh? ¡Hala, qué bonito es la portada del nuevo libro! ¡Has visto! ¡Esto es súper guay! Es que me encanta. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos por aquí. Cierra la puerta. Cierra con llave, un momento. Vale. ¿Estás preparado? Sí, no sé. Pues venga, vamos. Para adentro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha parado! Hardy, creo que hemos llegado. Vale, está bien. Oye, el conductor estaba aquí hace un momento. Se acabó de pirar, no lo entiendo. Vale, a ver. Vamos con muchísimo cuidado, ¿vale? Sal, sal, sal. No, sal tú primero, yo no quiero. ¡Hola! ¿Está todo bien? ¡Hola! Hardy. ¿Hay loritos en la costa? No, puedes salir. Rápido, sal. Rápido, voy, voy, voy. Hola, buenas tardes. Oye, qué buen bosque, ¿eh? Pero mira al otro lado, no me lo puedo creer. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Es el castillo Brandy! ¡Es la escuela Brandy! No. Oye, pero... ¿Deberemos entrar? Tendemos que entrar, ¿no? Digo yo. Habrá que... No sé, mira. Mira, tiene ahí una bandera con el logo de la escuela y todo. ¡Hola, chaval! Mira, una B. Una B de Brandy. ¡Qué bueno! Oye, me flipa, ¿eh? Encima, mira, es como en el libro. Tiene los torreones rojos y la bandera roja arriba. Es una locura. Oye, qué locuro de castillo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurría ahora? Ahora habrá que inscribirse en la escuela, ¿no? ¿Y eso dónde se hace? Pues creo que era por aquí. Pero igual hay que ir a la sala de inscripción. Pero, ¿cómo que sala de inscripción? No se dice sala de inscripción. Será la inscripción. Y ya está. Pero si acabo de decir inscripción, no será inscripción, será inscripción. No lo sé. A ver. Mira, está ahí el conductor. ¡Qué rápido ha ido! Míralo. Brandy. ¿Ese no es el lorito? ¿Será aquí, no? Pero ese no es el lorito. Es el conductor que está ahí. Pero, ¿y si el conductor es el lorito? Pues a ver, es que el lorito se puede transformar en lo que quiera. Pero si el lorito ya es buena gente, no creo yo que no lo haya liado. Bueno, es N amigo. Es verdad, es verdad. A ver. Hola. Buenas tardes. Bueno, no. Buenas noches. Venimos a, no sé, a inscribirnos a la escuela Brandy. Buenas. ¿Qué tal? A ver. ¿Usted habla? Hola, alumnos. Bienvenidos a la escuela Brandy. ¡Hulo! Hola, ¿qué tal? Escribid vuestro nombre en estos papeles y dádmelos para inscribiros en la escuela. ¿Cómo? ¿Estos papeles de aquí? Después hablan con el conserje. Gracias. ¡Ah, que es el conserje! Mira, estos papeles. ¿Dónde está el conductor? Aquí. Vale. A ver, entonces, aquí hay que poner... Vale, vale. Pues me llamo Trollero. Hola. Yo me llamo Trollero Tutos. Ahí está. ¡No! Que tú te llamas Hardy. Jardinuski he puesto. Ah, vale. Pues toma. Esto es para ti. Toma, para ti. Disfrútalo. Pues ya está. Que toma, para ti, he dicho. Ahí está. Vale. Vale, y ahora hay que hablar con este tío. Hola, conserje, conductor. Eres un tío multiusos. A ver, tomad las llaves de vuestras taquillas. ¿El qué? ¿Qué llaves? ¡Onda! ¡Es verdad! ¡Tengo una llave! ¡Es verdad! La número 65 es la mía. Yo la 66. No me gusta ese número. La número... Bueno, sí me gusta porque a la mitad de 66 es 33. Es verdad. ¡Qué bueno! Mira, aquí hay un cartel que pone taquillas comedor. ¡Eh, taquillas! ¿Es aquí? ¡Eh, comedor! Mira, aquí están las taquillas. A ver, la 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9... ¡Aquí! ¡Mírala! ¡No! ¡Aquí está! ¡Tienen nuestros colores y todo! ¡Qué bueno! Vale, pues... Eh... La pongo, ¿eh? Venga, ponlo, ponlo. A ver, eso es. Pero ahí no va, inútil. Va aquí. No, porque si ya pongo el botón aquí, puedo abrir tu taquilla también. Ah, es verdad. Mira, yo abro. Pero eso no tiene nada. ¡La mete en un cofre! A ver. ¡Aquí! ¡Le meto a meter un cofre! ¡Eh, mira! ¡Hora! ¡Eh, hay libros! Ciencias avanzadas... Matemáticas... Matemáticas y artes ocultas. ¡Holo! Son tres asignaturas. Y este es el uniforme, que es rojo, claro. Y el papel. Hay un montón de papeles. Oye, ¿para qué quiero tantos papeles? ¿Qué tal me queda el uniforme de la Escuela Brande, eh? Voy de rojo. Te queda bastante bien, ¿y a mí? Sí, la verdad, te queda bastante bien, la verdad. ¡Sí, qué guapo! Oye, no sé por qué llevamos una espada, la verdad. Pues nada. ¿Igual para las clases de artes oscuras? ¡Ah, pues puede ser! A ver, comedor, ¿no tienes un poco de hambre? ¡Vamos a comer! Sí, la verdad. A ver, sí. ¡Hola! Tengo un poquito de... ¡Hola! Hay un montón de alumnos. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué es esto de aquí? Hola. ¡No entiendo nada! ¿Y esto? ¿Quién es este tío? ¿Será el director del colegio? Puede ser. La verdad que es un poco raro, eh. Da un poco de miedo, incluso. Uy, 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 uy. Bueno, da igual. ¡Hola! Vamos a ver si comemos algo. ¡Hola! Eh, no sé... Madre. Oye, estas mesas me recuerdan mucho a Hogwarts. Sí, es verdad. Bueno, siéntate por aquí. Yo me voy a poner aquí. Pero habrá que ir a por comida, ¿no? O algo. No sé, ahí es donde se sientan los directores, ¿no? Y los profesores y todo eso. Uy, uy. Pues nada. Nadie viene a servir nada de comida. ¡Tenemos hambre! ¡Hola! Toma, tolérate. Tira un pan. Si no llego. Espérate. Perdón, me he subido a la mesa. ¿Ya piste en la mesa? Ha sido sin querer. Perdón, ¿eh? Porque está todo el mundo parado. No se menea. Está todo el mundo... Está todo el mundo quieto, ¿no? Creo que no pegamos aquí. Deberíamos irnos, ¿eh? Vale, vámonos. Hola, colega. Hola, me llamo Trollero. ¿Y tú? Hola, me llamo Hardy. ¿Y tú? Amigo. De la vuelta para hablar conmigo. No dicen... ¿Y aquella? Hola. ¿Qué tal? Me llamo Trollero. Soy nuevo. Uy, perdón. Con mi amigo Hardy hemos venido los dos. ¿Y tú te llamas? Hardy. ¿Dónde estás? Ah, tú. Esto es muy raro. Vámonos. Vámonos de aquí. Sí, sí. No entiendo nada. No entiendo. Vámonos de aquí. A ver, y no entiendo. ¿Habrá profesores o algo por aquí? No. Hombre, pues espero que sí, ¿no? ¿Digo yo? Ay, de verdad. Encima tengo un montón de hambre. A ver. Eh, eh. ¿Dónde está el conserje y la recepción? ¿Dónde están? ¿San ido? ¿San ido los dos? Bueno, mejor. No me... Eran un poco raros. A ver. La verdad es que sí. Por aquí habrá... Mira esto. Es que es súper tenebroso para ser una escuela. Madre mía. Da mucho miedo, la verdad. Y eso que es una escuela. No entiendo nada. Mira. La B de Brandy. Qué guay. La verdad que... Me flipa este... Esta escuela. Está súper... Eh, ¿tenemos habitaciones o algo? Digo yo, ¿no? A lo mejor están por... Mira aquí. Aquí hay una puerta con un cartel. Uy. A ver, a ver. ¿Qué pone? ¡Hola! Aulas de alces oscuras. Ocultas. ¿Sabes leer? ¿Qué he dicho? Oscuras. No sé. A ver, está muy oscuro. No está tampoco. A ver, dice... Voy a volver a leerlo. A ver qué dice. Aula de artes oscuras. Hace falta gafas, por lo menos. ¿Pero qué pone ahí si no? ¡Ocultas! ¡Pone ocultas! Mira otra vez. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Ha cambiado! ¡Eh! ¡Aula de artes ocultas! ¿Me dices que no? ¿Ahora no pone eso? ¿Cómo que no? ¡Cardi! ¡Que antes se lo ponía! ¡Ahora pone lo que decías tú! ¡No! ¡Ahora pone lo que decías tú! ¿Pero tú? ¿Pero qué está pasando? No, tío. No te vamos a entrar, por favor. Si será mejor que entremos... ¿Qué? ¿Por qué ahora pone suscríbete? ¿Le quité? ¿Le quité? Bueno, da igual. No entiendo nada, eh. ¡Hola! 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 Mira, aquí. ¿Tú qué eras? ¿De sentarte detrás o delante en clase? Yo siempre atrás. Era el del fondo siempre. El del fondo. Aquí nos podemos comer. El del fondo al lado de la ventana. Espérate, pues yo al lado del fondo al lado de la ventana. ¿Y cuándo empieza la clase? A ver, sí que es verdad que son las 8 de la tarde. A lo mejor no hay clases ya, eh. Puede ser. A ver, a lo mejor por aquí. Esta es la zona del profesor, ¿no? Justamente aquí. Hola, ¿hay alguien? ¡Profesor! ¡Mira! ¡Un libro! ¡Hay un libro! A ver, voy a leer qué pone en este libro. Dice tal cual. Las clases de artes ocultas empezarán mañana a primera hora. Ah, vale. Atentamente, el profesor de artes oscuras. ¡Mister Lorito! ¡Eh! ¿Cómo que el Lorito es el profesor? ¡Lo pone literalmente! No puede ser. ¡Ay, ay, no! ¡Corre, vámonos aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo que el Lorito es el profesor? ¡Pero estamos locos! ¿En quién ha confiado en el Lorito para ser profesor? Pues si el Lorito no puede ser profesor. ¡Ay, corre! Tenemos que huir de... ¡Ay, allá al fondo veo algo raro! Además, ¿cómo que Mr. Lorito? Igual no es el Lorito. Sí, porque cuando es un profesor, pues, será... Ya, pero sería Mr. El Lorito. Es verdad. Bueno, a lo mejor se ha cambiado el nombre para pasar desapercibido. ¡Ay, corre, huye! ¡Ay, ay! ¿Dónde está el conserje, conserje? ¡Devuelvelo! ¡Vamos, hay que volver al bus! ¡Al bus! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Consegúfalo! ¡Enchufa el autobús! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto está muy mal! ¡Corre para adentro! ¡Ay, que no entro! ¡Venga, ahora! ¡Hola, buenas! ¡Me he dejado el sándwich! ¡Gracias! ¡Vale, siéntate! Vale, yo de aquí no me meneo, ¿eh? Creo que no va a venir nadie. ¿Tú sabes conducir un autobús? Sé conducir un coche, eso, ¿vale? ¿Es igual? No, no es igual. ¡Ay! Es que tampoco tenemos las llaves. No podemos... ¡Ay, ay! ¡No funciona! ¡Ay, ¿qué hacemos? Vale, tenemos que buscar nuestras habitaciones. Es verdad, vale. Vamos por aquí. ¡Rápido, rápido! A ver si está justamente... ¡Para allá, qué pereza! A ver, a ver. A lo mejor nuestras habitaciones están... ¿Por dónde...? A lo mejor por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Probemos, probemos, probemos! A lo mejor por aquí está... A ver. Hola, buenas. Ay, no. Esta zona está un poco chunga, ¿no? Yo por ahí no entraba, ¿eh? La verdad. A ver... Pero claro, por ahí no vamos a entrar, ¿no? Hay otro retrato del director. Parece el director, pero a lo mejor no lo es. Pero tiene pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. Si no, ¿por qué ponen tanto su retrato? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Eso es una puerta lo que hay detrás? Pero para eso nos han dado la espada. Para abrir esto. A ver. Vamos, rompe, rompe. Rompe todas las telarañas. A ver si en esta puerta... Ahí está. A ver. Vale, ¿entramos? Vale, ya podemos entrar. Sí, venga. Yo creo que... A ver, no nos ve nadie, ¿no? A ver, con cuidado, ¿eh? Yo creo... Vale. ¡Otro, mira! Otro retrato. ¡Pero bueno! ¡Hola! 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 Parece un despacho. ¡Hola! ¡Hala! ¿Y aquí? ¿Esto? ¿No será el despacho del director? Puede ser el despacho... ¿Y esto de aquí qué es? Pero no está. Esto es una impresora, ¿no? Tranquilamente. ¡Mira! ¡Puedo imprimir un libro de matemáticas! ¿Qué dices, eh? ¡Qué bueno! Y aquí hay luces. ¡Qué bueno! Y aquí... Mírame. ¡Hola, Kadeluski! Soy el director. Trollero, trollero, que va a venir. No hagas eso. Has venido... Te pongo un parte. Eso es. Estar castigado. A frenar. Trollero, trollero, que va a venir y nos va a hacer cosas. No, no, no. Para, para. Nos va a despedir. Un mes sin patio. Oye, trollero. En un lugar como este, en un despacho del profesor, ¿no crees que es como muy pequeño? ¿Tú crees que igual esconderá algo secreto por aquí? ¿Tú crees que habrá algún secreto? No lo sé. A ver, algún libro que puedas mover y se abre a una pared. No sé. ¿Eh? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué has movido? No sé. ¿Ha sonado por aquí? ¿Qué dices? No sé. Ha sonado por aquí. Se escuchó justo... A ver, ¿estoy escuchando? Por aquí detrás. No sé. ¡Oh! ¡Hola! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ponlo, ponlo como estaba. ¡Uy, chaval! No, pero este no es. Este no es. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, este no es! ¿Cuál es el cuadro? ¡Este no! ¡Ay, rápido! ¡Ay, no! ¡Este tampoco es! ¡Rápido! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Este sí era inútil! ¡Ay, este no es! ¡Rápido, rápido! ¡No, este tampoco! ¿Pero cómo era tan inútil? ¿Qué he hecho? ¿Cómo era tan inútil? Lo he puesto fatal. ¡Ay, pero que no se pone el cuadro que era! ¡Ay, este tampoco es! ¡Ay, ahí no es! ¡Este tampoco! ¡Rápido! ¡Este tampoco es! ¡Este! ¡Ya está! Vale, vale. A ver, ¿y aquí? ¡Qué es esta locura! ¡Ay, lo chaval! Vale, prepara la espada porque no me fío, ¿vale? Vale, estoy con la espada preparada, ¿eh? ¡Venga! ¡Bajamos a las catacumbas! ¡Rápido! ¡Con mucho cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Pero con death shift! ¡Que no me fío un pelo! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡He vio a alguien! ¡Alguien ahí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es esto? Se ha movido. ¿Se ha movido? ¿Te ha visto? No lo entiendo. ¿Hola? ¿Eh? ¿Quiénes sois? ¡Son alumnos! ¡Hola! ¿Te ha visto? ¿Qué hacéis aquí? ¡Uy, pero son muy raros! ¿Por qué tienen los ojos rojos? ¡Ah! ¡Ah, Jardy! ¡Qué torta! ¡Ah, hoy va! ¡Perdón, perdón! ¡Todo, todo, todo! ¡Dale, dale! ¡Me estoy atacando! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Toma, toma, toma! ¡Mátalos, métalos! ¡Uy, va, 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 va! ¡Toma, maldito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ostras! ¡Ostras! Jardy, ¿qué acaba de pasar? ¡No entiendo nada! ¡Ay! Voy a comer un poco de pan. ¡Ya está! ¡Ay, ay! ¡No lo entiendo! ¡Eh! ¿Señor Dra? ¿Cómo que señor Dra? ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Qué torta! ¡Qué torta! ¡Qué torta! ¡Qué torta! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Pero por qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jardy, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No, que me mata! ¡Pégalo, pégalo a la pared! ¡Pégalo a la pared! ¡Pégalo aquí! ¿Dónde? ¡Es verdad! ¡Aquí, aquí! ¡Pégale, pégale! ¡Toma, toma! ¡Vamos, Rommel, el truco del almendruco! ¡Pégale, pégale! ¡No, no, no! ¡Pero pégalo aquí! ¡Espera, espera! ¡Que le doy la vuelta! ¡Ahora, ahora, ahora! Ven aquí, tonto. ¡Toma, toma, dale! ¡Dale, dale! ¡Y toma, y toma, y toma! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Toma, y toma! ¡Toma, truco del almendruco! ¡Toma, truco! ¡El truco de Truquín! ¡Me muero! ¡Y toma, y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Que voy yo, que voy yo, que voy yo, que voy yo, que voy yo! ¡Mónito, señor presidente! ¡Lo hemos conseguido! Vale, pero no cantes victoria. A ver si aparece algo más. ¿Hola? ¿Por qué no? ¿Hola? Ya está, ¿no? ¿Pero qué es este lugar? Ay, ¿dónde estamos? Vale, no tiene minta que aparezca nada más, ¿no? Oye, Trio, deberíamos irnos de aquí, ¿eh? Jordi. ¿Qué? Mira ahí. Te ha aparecido un libro. ¿Es el lorito? ¡Ha soltado un libro el bicho este! A ver, ¿qué pone? Dice... Enhorabuena, pero la aventura sigue en Trioardi atrapados en la escuela. ¿Cómo? Atentamente, Zali. ¿Quién es Zali? ¡No lo sé! ¡Corre! ¡Vámonos aquí, Jordi! ¡Corre, corre! ¡Ah, que me ha tirado! Nos hemos apuntado a la escuela de Villatrigo para convertirnos en auténticos héroes. Pero algo muy extraño está ocurriendo en este misterioso lugar. ¡Nuestros compañeros han empezado a desaparecer! Necesitamos vuestra ayuda para encontrarlos. Aunque no va a ser una aventura fácil, este sitio está ahí no de murciélagos. ¿Os apuntáis? Ve corriendo a tu albinería más cercana porque Trioardi 4, atrapados en la escuela, ya está aquí. ¡Ay, no! ¡Que vienen!